Bueno sí, y ahora vamos con un vacile, lo último de compadre Cándido, compadre Tony dice Dice usted a la mujer que no sabe cocinar, que no sabe ni la va, compadre En el día de la mujer, felicitándola a todas las mujeres, compadre en casa Compadre Guevara, le dicen la bella doncella Compadre de los nuevecitos es mi compadre Cándido Pérez La bella doncella, la bella doncella La bella doncella, la bella doncella Aquí no hay balache para repetir ni nada, compadre Y se clavan los piratas, compadre moro Los efectos especiales El rebelde Están los mejores El campeón Miguel Oro Y el campeón de campeones El mono figura Esta es la tripleta Que se respeta Bueno compadre moro, saludo de manera muy especial A los hijos de mi compadre Camona Yo sé, el Miguel Y la niña Carla, compadre Y a Jairito en el centro también, compadre Aquí no tenemos 40 o 50 discos Pero tenemos un propetardo Arcenar, compadre Ese es un arcenar El rebelde El, el, el único picón Que con su sonido y calidad Le saca polvo a la humedad Compadre Cucho Guárdame un puestecito por ahí Corito llega a motilarme El peluquero número de uno Mi compadre Cucho Otro peluquero de moda Mi compadre Panta Jairito El Lekin El Daniel, compadre Y el Charri Vaya mono, como dice mi compadre Cándido Escucho mi corazón Una mujer que llegó Y llegó mi corazón Puro peluquero Padre, porque mujer es lo que hay, compadre Pero no saben ni lavar, ni cocinar Enseñarla Por lo que vinimos Óyelo Policía Nacional Es el campeón de la Esa es una verdad Tan bella Puma, tapa, marroso Estamos bien Estamos contentos Y disfrutando El verdadero concierto musical Que nos brinda El DJ Número uno De los rebeldes O sea, María Es el más Patan Jair El campeón nacional El campeón legal Estamos bien Compadre Como estamos en parranda Hace rato Estamos bebiendo rollo Compadre A ti Cándido Enprendido Compadre Tenemos aproximadamente dos horas Viendo rollo Uno es el de otro Compadre A ti Enprendido Compadre Esto es lo nuevecito Trabaja en lo nuevo Mi compadre Cándido Pérez Y se pega Pérez En la piedra En el tallero Compadre Que se hizo Buen Pacano Como Buen El Pues no Lo pierde Dos veces Busque La tecnología Que se ha impuesto En Cartagena La técnica De Edinson De En Pasión Guardatola El De De La Pintola Para Esto Para Esto Mi Gente Porque a partir De este Momento Sube Sube La temperatura En el Rebelde Comienza El Verdadero Buen Buen Si El Facil Efectivo No